El presidente ruso Borshevsky ¿Con qué rapidez se olvida que para cambiar el curso de la historia solo se necesita la voluntad de un hombre? ¿Quién es? El prisionero 627 Voy a por usted La guerra ha terminado, ¿no se ha enterado? La mía termina con usted ¿Cómo terminó para el capitán MacTavis? Dígame, Bryce, ¿cuánto tardó en morir? He destruido su mundo poco a poco Encontrarlo solo es cuestión de tiempo No tendrá que buscar lejos Salgan del vehículo ¿Seguro que esta armadura nos protegerá? Nos conseguirá tiempo Nicolai, ¿ha accedido a su sistema? Estoy en ello, mi árabe está algo oxidado ¡Fuego! Creo que saben que estamos aquí Me he conectado a sus cámaras Makarov está en el atrio del último piso Ya es la hora Makarov no saldrá de aquí vivo Prepárense Esto es por South Hemos captado su atención La segunda oleada de respuestas llegará en breve ¡Aquí vienen! ¡Seguro perito! ¡Impare a los coches! ¡Aquí vienen! ¡Seguro perito! ¡Impare a los coches! ¡Para que no escapen! ¡Me encargaré! ¡Me encargaré! ¡No va! ¡No va! ¡No vaya! R.P.G., segundo piso. 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 R.P.G., segundo piso.